Grupo Ciencias Bíblicas Curso Profundo de Lectura Contextualizada La gran mayoría de personas que leen la Biblia en realidad no reciben el mensaje real que la Escritura trata de transmitirnos. Esto debido que al leerla la van descontextualizando o creando anacronismos. Es lo que se hace al leer la Biblia desde contextos estaraños a sus originales hebreos. Para entender correctamente el texto bíblico, es necesario, en primer lugar, estar familiarizados con los contextos originales del tiempo de los escritores hebreos. Contextos, dos puntos, geografía, sociedad, cultura, religión y política, leyes e instituciones. Cuando, al leer la Biblia, conocemos todos estos contextos, vamos entendiendo según la mente del escritor y de su auditorio. Lo otro es que desde lo cultural la Biblia está llena de hevaraísmos, expresiones que sólo tienen sentido dentro de la cultura hebrea y que no se pueden tomar de manera literal. Al aprender a leer la Biblia de manera contextualizada, vas a ir descubriendo cosas que hasta ahora han permanecido ocultas a tu comprensión. Grandes errores de interpretación se han cometido por desconocimiento. Errores se han enseñado como dogmas y doctrinas. Se han predicado como grandes verdades para la salvación, pero que no dejan de ser eso. Errores, producto de la descontextualización y la anacronización de la Biblia. Hoy tienes la maravillosa oportunidad de llenarte del conocimiento bíblico original, aprendiendo la lectura contextualizada de la Biblia. Por nada continúe siendo víctima de la ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Oseas 4.6 Suscríbete ya a nuestro número de WhatsApp. Hasta pronto. Shalom Aleihem. Shalom Ubrahot.